Hola amigos de YouTube, bienvenidos, sean a este episodio número 3 Vamos a tratar de no imputarnos ahora Ya estamos nivel 17 y como pueden ver pues ya tenemos cosas desbloqueadas Vamos a usar la Peacekeeper con el silenciador Si vemos que está, digamos que esté fallando o algo así Vamos a cambiar a otra arma Y la escopeta me la voy a quitar Y vamos a usar otro rifle de asalto Bueno, que sea como automático, entonces vamos a poner la Type 25 Que esto fue cuando recién empecé a jugar el juego Es como recarga como unas famas Fue como mi primer arma, la primer arma que quise empezar a usar Entonces vamos a usar esa arma Bueno amigos, espero que les guste y voy a tratar de no imputarme con el episodio pasado Pero la verdad es que la conexión no me ayudó mucho Además estoy grabando esto seguidito Entonces si me imputo pues disculpe, ¿no? Ya saben que ese es Road to Commander Duel Shock 4, o sea el control de Play 4 Y bueno, vamos a ver que nos toca Express, vamos a votar por Express Dencore y va para clasificado No me gustan mucho los demás Vamos a empezar con un poco tryhard Vamos a empezar con esta arma Vamos a poner este Con la SWAT 556 Con mi camuflaje de Dios de Muertos Hola México Y pues las rechas son las mismas, no las voy a cambiar Algún día me va a sacar el loéster No es cierto Bueno sí, pero no No soy capaz de sacármelo Oh Dios, los niños de Muertos Vamos a ir a la verga Vamos a ir a vergar Vamos a ir a la Stryker como ya les dije dije que iba a nerder de tryhard entonces sorry about that vamos a cubrir un poquito aquí vamos a matar en la racha viene uno por la van trae el silenciador se subió, se subió me mataron, vean wey, que puta diversión tiene eso fuck fuck da unos disparos de mucha advertencia vamos a ver allí y aquí vamos a darles la vuelta porque se puede remontar se puede remontar me cago en tu madre van a empezar a caer la verga me cago en la caer conste yo avise vamos a esperar si hayan aquí wey matame matame con tu pinche secuatrillito estupido bozo pinche bastardito ahhh ahhh y este wey y este wey vamos a tratar de que no la capturen perro ahhh ahhh no no pues como aquel estupido no lo mató pensé que era amigo no quítate la bozo vamos que no hay que perder ver Hey bitch, tú Estúpida, no me quiere hacer esos sentimientos Ay, no me dan Ahí está Ahorita estoy rendizando el audio del otro 6 Estoy exportando el audio, perdón Y estoy, como les dije, estoy usando el audio de Sirius otra vez A ver qué tal, a ver si no se me desincroniza el audio Grababa mi audio con el Sony Vegas pero No sé, se me hace como que más cómodo para la RAM Para mi computadora y así voy a estar grabando más episodios más rápido y seguido Listo, terminamos con un... eh, tomamos de negativos Pero tengo, tenemos una ronda para ponernos acá Me he hecho bien curar este pedazo donde casi no me dan Era, era un fantasma, tío Era un ghost Wait, ¿te dejó de grabar? ¿A poco? Ah no, seguimos grabando, ok El otro episodio duró 31 minutos, no mames Creo que solo voy a hacer... Un episodio O sea, una partida por episodio Porque mi computadora no... Como ya se los había dicho, no es tan bueno Entonces... Quiero evitarme de pedos Oh, vámonos Vamos Vamos por este pequeño... Samaritan Fuuuuck Eh, igual les veré con los Sniper Tengo trizas Como les dije, amigos Esta madre se puede remontar Y se remontó Es lo que me veo No sé, pues es con los tiros porque no puedo estar desperdiciando... Munición No prendo B Perro Perro No sé, Shotconer Maricona, estúpido Puta madre, güey, mi sensibilidad es toda la mierda Ahí está Yo no tengo munición Tengo que... Estoy forzado a cambiar de arma Es lo que no me gusta a veces es que... Cambiar de arma Ey Ey, es esto estúpido me lo desoyó Perro No sé si perdemos a este viejo Ey viejo, no te robes mi bandera Ey viejo, no te robes mi bandera Uy, papá Lo de Star en el tercer episodio Lo de Star Lo de Star Warning No? Aguas, aguas 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 Vamonos A nada yo lo de Star A nada yo lo de Star Si me matan pues ya no No hay pedo Pero si estaría potente que me sacaran lo de Star Vamos Sal Sal viejo Vamos Quiero hacer lo de Star ¿Dónde estarán saliendo? Mio Lode Star Lode Star Lode Star viejos Vamonos Te los dije Vamos a ver dónde están saliendo Ah, están saliendo por acá Perfecto Enemies Rival Rival Friendly Haunter Killer Drone Deployed Me lo quieres tirar viejo Múltiplo enemys Técnicamente Rival Lightning Stripe Coordinates Receded Inbound Me lo tiraron Vamonos Me sacamos donde estar Yeeeey Quedamos 27 9 No está mal Para la partida anterior Y nos dejan un nivel casi 19 Ya tenemos Ya casi vamos a obtener nuestro chaleco Y pues Dos niveles más Y obtenemos más que la táctica que se desbloquea el nivel 20 ¿Cuánto llegamos de grabación? Llegamos 11 metidos Yo creo que 11 metidos por capítulo está bien Y bueno bueno Voy a tratar de grabarme todos los capítulos que pueda Y ahí los estaré subiendo Desbloqueamos Eh... Trato neutralizado Y Bravo De Lockdown Eh... Nos toca en estudio Yeeeey Ahí está Y desde rachas desbloqueamos este El... El RCXD De hecho no desbloqueamos nada Ya estamos un poquito para el... Falta poco para el... El... La culata Cállate Niño rata Y bueno espero que les haya gustado Dejen su like Dejen su comentario Y nos vemos en el siguiente episodio de Roadtokamander with DS4 Bye